Aquí está mi pollo el curry, jaguar camarones Big Murray, pinnir palak de Penny, y para Rajesh Kutrapali, de cuyo país estas delicias se originaron, una orden grande de nuggets de pollo. ¿Y cuánto me toca? 12 billetes. Oye, ¿puedo pagarte el viernes que me paguen? Claro. ¿Cómo cuánto te debo ya? Bueno, creo a la comida india, pizza, tailandesa, el combustible, helado de yogurt, y tu renta a... un poco más de mil cuatrocientos. ¿Cierto? ¿Sexo? ¿Ahora qué dijo? Eso no expresa su admiración, porque no ofrece sexo y te dan costo. No me las da, se las pagaré pronto con sexo. ¡Cierra la boca! ¡Cendo, nos acompañas! ¡Ya voy! Saludos, amigos. Saludos, sea lo que sea que seas. Soy un invento de presencia móvil. Eventos recientes me han demostrado que mi cuerpo es muy frágil para tolerar las vicisitudes del mundo. Hasta el momento en que pueda transferir mi conciencia, permaneceré en un lugar seguro e interactuaré con el mundo de esta manera. ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta cuando instalo la rampa? Estás en mi lugar. Esto les parecerá raro primero, pero con el tiempo se acostumbrarán a tratar conmigo en esta configuración. Sí, para ser honesto, no veo diferencia. Gracias. Eso es lo que intentaba. Oye, Leonard. Mañana, para ir al trabajo, necesitarás considerar más tiempo para bajarme en la escalera. Para tu comodidad, me desensamblo en cuatro piezas. Esto es ridículo, voy a entrar a hablar contigo. No, 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 ¿sabes dónde estoy? Mi cuerpo físico está a salvo, guardado en una locación secreta y oculta. ¿Estás en tu habitación? No, es verdad. Escucho tu voz saliendo de tu habitación. No es cierto. ¡Date! ¡Vuelve! ¡Alto! ¡Solo personal autorizado! ¿Alguno le interesa comprar mi ropa interior? ¡Solo mil cuatrocientos dólares! Sheldon, esto es ridículo. Voltea, ¿quieres? ¿Podrías mirarte al hablar conmigo? Yo no te miro a ti. No es cierto. No pongas atención al hombre de la cama. No puedes existir como presencia virtual. Aquí no, y en el trabajo está. ¡Ay, Dios! A mi edad, ¿sabes acaso cuál es la muerte más probable? ¿A manos de tu compañero? Un accidente. Eso haría que pareciera. Hasta que pueda transferir mi intelecto a un contenedor más durable, mi cuerpo se mantendrá a salvo en mi cama. Bien, no esperes mi ayuda. Es tu obligación, está en el contrato de vivienda. No es cierto. Sección 74C Las obligaciones variadas y deberes de las partes al volverse alguno de ellos un robot. No es posible. Esto es divertido. Soloalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual